Siempre, siempre amarte Tú ves que pasó, caí en tu red y remediadamente Y de ti, que hay de ti, te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste entre tus brazos Y siempre estoy amándote en silencio Resuelvo con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mil caricias perdidas Entre tus brazos, tuya, siempre Hoy te vi, otra vez, no sé si fue casualidad o suerte Y otra vez, te perdí, tal vez jamás yo volveré a verte Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Rosando con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mil caricias perdidas Y siempre estoy amándote en silencio Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Rosando con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mil caricias perdidas Siempre tuya Gracias por ver el video